Ya estamos en comunicación telefónica con Diego Blundo, abogado especialista en Derecho Previsional. Hola Diego, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola Andrea, hola Cecilia, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos, Diego. A ver, Diego, la verdad es que queríamos un poco reflexionar y analizar a partir de lo que ha pasado el viernes, de lo que todos hemos visto, ¿no? Con los jubilados, haciendo las colas, mezclados con grupos de personas mucho más jóvenes, ¿no? Y poniendo en riesgo todo lo que se había hecho hasta el momento. Queremos saber un poco cuál es la percepción desde el derecho con estos jubilados que no tienen tarjeta, que les cuesta estar bancarizados en el aspecto electrónico. Contanos un poco qué es lo que se ve en algunos casos. Bueno, fue muy decepcionante lo que ocurrió el viernes estado en todo el país. ¿Por qué? Porque todos los argentinos, como sabemos, estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande desde el punto de vista social y también económico, todo para, fundamentalmente, lo estamos haciendo para cuidar nuestra salud, pero fundamentalmente el cuidado a nuestros adultos mayores, ¿no? Y ver la cantidad de personas, tal vez millones o alrededor de un millón de jubilados en todo el país, que estaban aglomerados para cobrar su jubilación, la verdad que fue algo muy deplorable, desestimente, a mí me afectó mucho personalmente. ¿Por qué? Porque yo tengo mi mamá que estamos, está en una situación tan silla de ruedas y demás, ella no estuvo haciendo la cola, pero la estamos tratando de proteger de una manera muy grande, como todos estamos tratando de cuidar a nuestros adultos, y ver esa situación nos afectó mucho. Lo malo de todo esto es que, no sé, en mi caso, por ejemplo, que yo me dedico mucho al derecho previsional, yo sabía que iba a pasar esto. Todos los que estamos, de alguna manera, en la cuestión de los adultos mayores, en los previsionales, sabíamos que la modalidad de nuestros adultos mayores, un 80% de todos los jubilados, por X razones, cultural, que tienen miedo a la tecnología, hay un montón de cosas que podemos hablar al respecto, quieren cobrar por caja, por el ser humano que les paga. Hay muchos argumentos para darlo. Mi mamá, si no le das una tarjeta de débito, no sabe, y le expliqué 300.000 veces cómo manejar una tarjeta de cajero y nunca pudo aprender a hacerla. La ventaja que tiene una vez es que si no hago yo a esos tipos de actividades, pero el resto de los jubilados, en muchos casos, que no, no tienen a nadie que los ayude, o bien tienen miedo, es una costumbre, van al cajero. No sabíamos que esto iba a pasar. ¿Qué crees que pasó, Diego? ¿Qué crees? Esta fue una gran desinteligencia desde varios lugares, porque con todos los abogados previsionales que hemos hablado, ya sabían que dando un solo día y juntando a todos podía pasar esto. ¿Fue una desinteligencia desde varios lugares? ¿Qué crees vos? Mirá, yo creo que sí, hubo desinteligencia de varios lugares. Incluso vos sabés que esta negligencia, porque es una negligencia, digamos, para una persona que está en el área de ANSES, suponete, un jefe de ANSES, el director general de ANSES, tiene que saber que esta es la práctica de los jubilados en la Argentina. Entonces, no es que le estás consultando por un tema de energía atómica, que es posible que no tenga conocimiento de energía atómica un director general de ANSES. Pero quien dirige el Instituto de los Abuelos tiene que saber que, vamos, a un jubilado, el 80% es estadístico. Les gusta cobrar y están acostumbrados de esa manera a cobrar por caja. Entonces, yo te diría que sabiendo eso, si uno lo hace, esta es una imprudencia o una negligencia que incluso podría ser pasivo en algún momento de ser investigado por la comisión de un delito, que está relacionado con lo que estamos hablando de las violaciones a las cuarentenas, qué pasa si una persona, por ejemplo, circula por la calle y no tiene su autorización para circular, bueno, no es pasivo en una sanción. En estos casos, cuando se cometen errores que pueden poner a la salud pública en riesgo, yo te diría que oportunamente, no es el momento, pero más adelante podría investigarse la comisión de un delito por imprudencia o negligencia de algún funcionario, ¿no? Sí, Diego, cuando un médico realiza un error o comete un error, se le hace un juicio por mala praxis. Acá esperemos que no ocurra nada con los tantísimos abuelos que fueron, que nos vamos a enterar de esto en 10, 15 días. Gracias a Dios, hoy ya lo han corregido, de hecho, posteriormente a lo que ocurrió un día viernes tan desgraciado, se puso un cronograma para que no se aglomere tanta gente y se habilitó los fines de semana, sábado y domingo para que los abuelos continúen cobrando, pero el daño ya está hecho. No obstante, tenemos que mirar para adelante, estamos en el medio de la tormenta y hay que seguir, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es, bueno, corregir esos errores, ya se han corregido en parte, pero ojo porque en unos días nada más, ya comienza otra vez el pago, que es el pago del mensual de abril de los jubilados y a su vez tienen que cobrar también las personas que van a cobrar las asistencias o ayudas de emergencia que dispuso el Estado Nacional, que son personas en actividad. Si bien es cierto que estas personas en actividad que van a cobrar esa ayuda del Estado lo van a hacer a través de cajeros automáticos exclusivamente, no obstante, es una movilización de, se habla de más de un millón de personas, que muchas veces van a ir a las cajas físicas a preguntarles, yo no tengo cuenta qué va a pasar conmigo y otra vez se puede aglomerar personas. Tenemos que tener cuidado con esas cosas porque nos pueden traer problemas desde el punto de vista sanitario. Seguro. Diego, vamos a recordar que estamos hablando con Diego Blundes, abogado especialista en Derecho Previsional, pero bueno, abogado en el que abarca otros temas. Estábamos pendientes también ante muchas consultas qué está pasando con los regímenes de visita de los padres separados que necesitan distintas autorizaciones. Contanos un poquito acerca de ese tema. Bueno, esto es algo muy común que se está dando en la actualidad en todo el país. Personas, matrimonios, parejas separadas con hijos, hay un alto porcentaje en nuestra sociedad. Y justamente lo que debe primar en estos casos los regímenes de visita o régimen comunicacional que les llaman hoy día significa que ¿cuál es el día que están unos chicos con el papá, que días están con la mamá? ¿Cómo se comunican entre padre e hijos? Eso es un régimen de visita o un régimen comunicacional. Hoy día todos esos regímenes están suspendidos. Todos los que uno hubiera acordado inicialmente, suponte, vamos a poner un ejemplo, el lunes y viernes permanecen los chicos con el papá y el resto de los días con la mamá. Un régimen comunicacional común o típico. Bueno, hoy día no pueden ir los chicos de un lado para el otro, de la casa del papá a la casa de la mamá, por más que lo tengan así pactado. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo justamente a los propios chicos y también de vigilar el coronavirus, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde el punto de vista legal, todo régimen de visita o comunicacional que uno tenga dispuesto entre los padres, en el juzgado, los abogados, todos quedan suspendidos. ¿Y qué ocurre? Los chicos tendrían que quedarse, llamémosle así, en la casa donde estén, donde hayan permanecido cuando empezó la cuarentena. Se tendrían que quedar con ese papá o esa mamá y en todo caso, lo que hay que hacer es a través de los WhatsApp, videollamadas, comunicación telefónica, tener contacto con el papá o la mamá que no está con los menores en este momento. Diego, vos conocerás también que, bueno, por ahí no hay buena comunicación entre muchos papás que están separados, pero también el tema económico acá juega un papel muy importante. La mayoría de los chicos están con sus mamás y, bueno, el estar 15, 20 días más, ¿cómo se compensa eso en lo económico o en una ayuda, por lo menos, para solventar los gastos mínimos de alimentación? Mirá, te cuento. Se están dando unas situaciones muy feas, ¿eh? Muy feas desde el punto de vista que en estos casos están saliendo en algunos casos lo peor del ser humano. Y en este caso te lo digo porque es una parte que nos tenemos que comunicar en plena cuarentena entre abogados para ver cómo subsanar la situación de peleas entre el papá y la mamá de los chicos, de clientes nuestros. Y muchas veces lo que se debe exprimar en estos casos es el sentido común que muchas veces falla, falta, o se carece del sentido común en algunos casos. Por ejemplo, te dicen que la cuota alimentaria supone que el papá se la entregaba en mano a la mamá habitualmente. Entonces ahora te dicen ah, no puedo llevarle la cuota alimentaria a la mamá porque estamos en cuarentena, no puedo tener contacto. ¿Qué es eso? Bueno, sí, es muy grande así, pero hay que, tiene que llegar la plata de alguna manera a la mamá en este caso para que pueda ir al mercado a comprar las cosas mínimas a los chicos. Empiezan a poner este tipo de cosas que son inentendibles, que son de sentido común. Después, por ejemplo, te dicen yo no me hablo con el papá ni con teléfono de ninguna manera. Bueno, pero está habilitado que puedan, ahora, como no se pueden tener contacto los chicos, no pueden ir de una casa a la otra, que se aplique una videollamada y entonces pueden tener comunicación. Ah, no, pero yo no me hablo con el papá. Bueno, pero en este caso... ¿Lo va a tener que hacer? Hay que contemplar... Claro, las prohibiciones de contacto entre padres, madres, hombres, que hayan estado que han suspendido en este momento porque es una cuestión excepcional. Entonces, tampoco nos podemos tener 20 días sin contacto los chicos con la mamá y los chicos con el papá y, bueno, hay que utilizar este tipo de medios. Se está dando en muchos casos prima la razón y es claro lo que así sea con padres adultos, con papás que piensan en los chicos más que en uno mismo y en otros casos estamos viendo cosas la miseria humana en su máximo esplendor que los abogados por teléfono estamos tratando de lidiar. Sí, digamos que esta última, Diego, es la casi lamentablemente por los chicos es la más común, ¿no? Padres que no se hablan, que no quieren dar la cuota alimentaria por esto que vos decías que se la daban en mano, los chicos que quieren tener un contacto y a veces son tomados por rehenes por uno y otro lado, ¿eh? La situación es muy angustiante. es horrible, es horrible. Cuando sucedan estas cosas yo te aseguro que duene y uno lo que siempre el norte tiene que ser. A ver, tenemos que, todos, tenemos que pensar en los chicos. Los problemas de los adultos se resolverán en la justicia donde corresponde, pero los chicos son lo más importante, hay que protegerlos. Entonces, los chicos, en este momento de cuarentena hay que asegurarle una comunicación de los chicos con el papá, los chicos con la mamá, como corresponde, y hay que asegurar el pago de la cuota alimentaria en esta situación. Como sea. Con cualquier medio. Seguro. Diego, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Pero hay que pagar las cuotas alimentarias. Seguro, eso en todo momento y en cuarentena mucho más. Muchísimas gracias por esta comunicación, Diego, ha sido muy amable. Un beso muy grande para ambas. Gracias. Diego Blundoy, abogado especialista en Derecho Previsional, también abogado de familia, hablando de estos casos que se replican. A ver, estas situaciones que parecen ilógicas hasta el momento que uno se separa, y allí los chicos pasan a hacer otra cuestión, parece que no fueran hijos de uno, las peleas entre los cónyuges y ahora en cuarentena todo se potencia.